Hola Antón, aquí mi gente le habla a Issy B, el diamante negro, ya ustedes saben, mi nombre es Stalin García, anteriormente hice un video de la crema catalana con mi mano enfoca lo bajo, pero ahora me represento como artista, ¿sabes? para que le llegue al nombre de uno y toda la vaina. Y nada, vamos a hacer un dulce de leche, con un dulce de leche en almíbar, con ingredientes, dos botellas de leche, dos limones exprimidos, dos rámicas de canela, diez clavos dulces y cuatrocientos gramos de azúcar, con esto saldremos en la receta para el dulce de leche en almíbar, ya ustedes saben, con uno va a cambiar, no habla como sea, y nada, vamos a acción, mi gente, ya yo el primero limón y tengo todo pesado, ahora vamos a darle fuego a esto para que la vaina se ponga sed, si ustedes me entienden, porque yo el tipo rápido lo hago así, chá, aquí estoy calentando, y nada, el primer paso sería, tú enfócatele a un ingrediente, ¿sabes? Sí. Bueno, ya te lo hice, no te apures. Echamos los dos litros de leche, aquí en la olla, como tiene que ser, a que vaya calentando, y dos. Pues nada, dejamos calentando la leche, un buen ratito, cuando se caliente bien, pues, ponemos lo que es el limón, el zumo de limón, los dos limones, yo limpo un poquito aquí, que se me ha derramado un chín de leche, y ustedes saben que a mí me gusta la vaina con limpieza y vaina, un martito. Ahora cuando se describe un poco la leche, le llamo el zumo de limón, luego le pondremos la canela, los clavos y el azúcar ya un poco más adelante. Bueno, como pueden observar, aquí está la leche calentando, en breve, cuando esté un poco tibia, pues, le agregamos el zumo de limón. Bueno, mi gente, y les recomiendo, para hacer el dulce de leche que se me ha pasado, es usar una cuchara de madera, o algo de madera que tengáis, o que aguante el fuego, pero que no sea de metal, porque luego se quemaría la mano con la temperatura que vaya tomando al hacer el dulce. Y bueno, siempre usamos una cuchara de madera, o plástica, que aguante la temperatura, y bueno, ahí estamos. Están poniendo que la leche se caliente un poquito más, ahora le agregaremos el limón, ya está bastante tibia, le agregamos lo que es el zumo de limón, y le dejamos otra vez, hacer un poco de... calentar un poquito, bueno, como pueden ver, la leche se está cortando, por el zumo de limón, ahora se cortará un poquito más, ahora le podemos agregar la canela, las dos ramitas de canela, más los 10 clavos dulces, y lo movemos al paso, o sea, no mucho movimiento, para que los grumos que se están formando, no se debaraten, porque es lo que queremos, los grumos, y bueno, ahí ya ve como se va cortando la leche. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, ya el dulce está casi hecho, se está secando el agua, le queda poco ya, y como pueden ver, van quedando los grumos, que es lo que queremos, y bueno, es recomendable que si hacéis este dulce, y dispones de alguna vaca, o de conseguir leche de vaca, pues, les saldría mejor, porque mientras más grasa, serían más grumos. oye, Estaba bien, yo no entendía, pero, oye, que amable, Pues si, este dulce está ses y manín Y recordar que cuando estéis moviéndolo Hacer movimientos ligeros Para no debaratar los grumos que ya hemos conseguido Como pueden ver Y bueno, lo damos a ir hasta que se seque Y bueno, ya se caramelizará ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Seguimos mezclando aquí Como ya está casi seco El fuego medio, como le he dicho Si puede bajar un poquito más el fuego Bueno, ya está poco a poco Hay que se seque Bueno, voy a coletar un poco el dulce del lado Dale para acá, enfócale Enfócale aquí la gente, mira Así debería quedar el dulce de leche en aníbal Ya así lo podéis sacar Y pasarlo a un bol Donde aguante la temperatura Voy a poner este pañito momentico Bueno, tiene la asa aquí Pero yo por más seguridad Pues uso el pañito Aquí apagamos un poco el fuego Ahí está Y bueno Como pueden ver aquí enfocado Es el dulce de leche ¿Ves? Estas son las dos ¿Ves? ¿Ves? Esta es la... Esa es la ayuda Oye que guapo No nada, yo... Bueno, no nada, yo... Bueno, yo... Esto es lo que puedo hacer y bueno ahora lo damos en la nevera van a amanecer hasta el otro día prácticamente que tiene que enfriar pero lo ponemos por aquí un ladito de la nevera y que se enfríe y bueno esto es bueno hacerlo de un día para otro así toma bien la temperatura que tiene que tomar en la nevera y voilà ahí está el dulce de leche de coco ahí está el dulce de leche en el diván bueno eso fue todo por hoy acuérdense de suscribirse al canal de mi hermano Focaloban y bueno también escuchar mi música que este sábado estamos activos y sirve el amante negro